Hola, bienvenidos de nuevo a otra videoreceta de Oreos Kitchen. Hoy, mi amigo Bobby y yo, os vamos a hacer una receta inglesa. Es una de las más conocidas allí. Si habéis viajado a Inglaterra, seguro que habéis comido alguna vez fish and chips. Los fish and chips son pescados rebozados, generalmente bacalao, merluza o incluso filetes de panga también quedan muy bien, con patatas fritas. Si no vais a un sitio donde los pongan demasiado aceitosos, la verdad es que está rico. Nosotros vamos a hacer un rebozado muy muy ligero y muy rico y vais a ver que es muy sencilla y muy fácil. Espero que os guste. Para hacer nuestro fish and chips, la auténtica receta inglesa para unas 4 personas usaremos unos 3 o 4 filetes de pescado blanco, merluza, panga, bacalao, el que más nos guste. También patata, 120 gramos de harina, una cucharada de miel y unos 170 ml de cerveza a rubia. Por supuesto, aceite de oliva, pimienta y sal. Vamos a cortar la patata en bastones de un dedo de grosor aproximadamente. Para eso, primero cortamos rodajas gruesas, para luego cortar cada rodaja en bastones. Como veis, así podemos cortar dedos en dos rodajas y saldrán los bastones. Este tipo de patata de fish and chips, primero va cocida y luego frita. Así que primero las vamos a cocer. Vamos a cocer las patatas durante unos 7 minutos. La patata debe quedar entera, aunque quede blandita por dentro, pero que no llegue a romperse. Podemos pinchar con un cuchillo para comprobarlo. Las ventajas que tiene cocinar en este tipo de ollas, como en el croisset, que son de hierro fundido, es que no necesitan mucha temperatura. Y con poca temperatura ya hierve, porque distribuye el calor perfectamente. Y además va a tardar mucho menos en cocerse. Así que bueno, lo vamos vigilando unos 7 minutos, no llega a 10 minutos. Como veis, la patata debe quedar entera. Le vamos a cortar la cocción con agua fría. La patata no debe deshacerse al cocerse. Y lo que vamos a hacer ahora es dejarlas que se enfríen unos 10-15 minutos antes de hacer la primera fritura. Porque vamos a hacer dos frituras. La primera a fuego medio y la segunda a fuego bien fuerte para que queden muy crujientes. Bueno, vamos a hacer la mezcla del rebozado. Hemos puesto 120 gramos de harina y vamos echando cerveza. La cerveza es muy importante, tiene que estar muy muy fría. Vamos a echar como dos terceras partes de un quinto de cerveza. También eso lo vais minando vosotros, lo vais viendo como queda la tempura. También vamos a echar sal. Bueno, como veis hemos ido echando poco a poco, es mejor que lo hagáis así para no pasaros. La consistencia tiene que ser esta, para que al pasar luego el pescado, pues rebañe bien. ¿Y qué hacemos con el resto de la cerveza? Pues yo no sé. Bobby, ¿qué hacemos? Pues vamos a bebernoslas, ¿no? Vale. También le vamos a dar un toquecito muy especial. Le vamos a añadir como una cucharada sopera de miel, así. Y esto, además de darle un colorcito dorado, le va a dar un sabor a nuestro rebozado perfecto. Nos van a salir unos fusion chips buenísimos, Bobby. Uno de los secretos para hacer una buena tempura o un buen rebozado es que siempre debe estar la mezcla muy fría. Entonces, mientras freímos las patatas y todo, vamos a meterlas en la nevera. Y ya cuando empecemos a rebozar el pescado, las sacamos. Las patatas ya se han enfriado y ahora las vamos a freír por primera vez. Bueno, como he dicho antes, son dos frituras. Primero las vamos a freír en aceite no demasiado fuerte. A unos 160 grados aproximadamente. Y las vamos a dejar pochando hasta que cojan un color dorado, que ya estén casi fritas. Ya que están doraditas, las vamos a sacar a un papel absorbente. Y una vez que las sacamos, las vamos a dejar enfriar otra vez otros 10-15 minutos, mientras vamos a empezar a cortar el pescado. Los fish and chips suelen freírse, rebozarse en una pieza, pero a mí me gusta hacerlo para luego comer de un bocado, es decir, en tiras. Y así es mucho más cómodo. Ahora vamos a salpimentar los filetes de pescado a nuestro gusto. El aceite está caliente. El aceite está caliente. Ahora simplemente vamos rebozando la merluza. Escurrimos bien el exceso. Y vamos friendo. Lo vamos friendo un minutito por cada lado. Y luego vamos colocando el pescado en papel absorbente. Tenemos que controlar siempre que el aceite esté a unos 180 grados, que no se suba ni se baje. porque no queremos que se quemen demasiado el pescado, ni que salga demasiado aceitoso. Ahora, mientras freímos el pescado, también podemos darle el último golpe de fritura a las patatas. El aceite debe estar muy, muy caliente. Entonces, bueno, lo vamos calentando. Y para que no baje de temperatura, el aceite lo que vamos a hacer es echar las patatas en dos tandas. Y no echarlas enteras, porque si no, bajaría demasiado de temperatura el aceite. Así que las vamos a freír la mitad y luego la otra mitad después. Así. Añadimos la sal. Y en un par de minutitos ya estarán. Al darle este segundo golpe de fritura, las patatas quedan muchísimo más crujientes. Y así podéis comparar la primera fritura de patatas y la segunda fritura. Ahora, por último, echamos un poco de pimienta molida y ya tendremos nuestros fish and chips listos. Si os ha gustado esta receta, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros a mi canal. También podéis encontrarme en Facebook, Twitter y podéis descargaros mi aplicación para vuestros móviles y tablets, mi app Cheforielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!